¿Y quién dijo que los ochentas no iban a regresar? El premio Zaharov para la libertad de conciencia, bautizado así en honor del científico y disidente soviético Andrei Zaharov, fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades. Los candidatos son nominados por eurodiputados y los grupos políticos del Parlamento Europeo. Ahora bien, en este 2017, el obsoleto premio ochentero ha sido otorgado a los guarimberos y asesinos opositores en Venezuela, justo ahora que se desmoronan por no poderle mostrar al mundo la supuesta dictadura en la que viven tras un rotundo triunfo del chavismo en las pasadas elecciones y que fueron pieza clave para demostrarle al mundo la verdadera democracia de Venezuela. Por cierto, el ganador del premio Zaharov recibe un certificado y un jugoso cheque de 50 mil euros. Aquí la pregunta es, ¿a quién le tocará más de ese premio? ¿A los que quemaron autobuses? ¿A los que organizaron guarimbas? ¿A los que quemaron inocentes ciudadanos? ¿O los que mataron a palos a quienes no comulgaban con sus ideales de entreguismo a Estados Unidos? ¿A los que contaron? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.